¡Suscríbete al canal! 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 Sí, lo que pensamos todos La verdad que el proceso es poco cuestionable El Chepo es muy inteligente Ya él solo Y aparte está rodeado con gente De verdad valiosa Que todos tienen diferentes Puntos de vista y ven diferente el fútbol Entonces eso nutre y nos viene bien a todos Solamente recordarle a Berregar No va a triunfar si no tiene gente identificada con Chivas No porque estén Sergio Lugo Y Joel con nosotros Pero lo hace Pumas Pumas tiene a 50 agentes que jugaron en Pumas Gracias por su atención Nos vemos la próxima semana Gracias Sergio, gracias Joel Este es su casa, gracias a usted que nos recibe Nos vamos ¡Suscríbete al canal!